Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Escrivá, por comparecer en esta comisión. Nos parece positivo y necesario que haya entidades independientes de fiscalización, como es la AIREF, que se encargan de fiscalizar la actividad pública en general y el desempeño económico en particular. Y valoramos muy positivamente la capacidad profesional del personal de la AIREF, como ha demostrado el señor Escrivá en su intervención. Sin embargo, tenemos que señalar que la AIREF es, en su esencia, una entidad que se crea por imposición del memorándum de entendimiento con la troika asociada al rescate bancario, que nos ha costado en total 100.000 millones de euros y que aún seguimos pagando, como demuestra la noticia que acaba de salir referente al BFA. Según los estatutos de la AIREF, su principal misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución española, que, como sabemos, es un artículo que pactaron Partido Popular y Partido Socialista en una noche de agosto y que antepone el pago de la deuda a la financiación de los servicios públicos, lo que supone una pérdida de soberanía y un atentado contra los derechos económicos y sociales de los españoles. La AIREF está encargada de vigilar la aplicación de un marco fiscal que prevé recortes presupuestarios y que ha impedido a la economía recuperarse de esta crisis financiera. Por lo tanto, queremos expresar nuestro respeto y disposición a colaborar con la AIREF, pese a nuestra discrepancia en el marco de política económica en el que se desenvuelve su labor. Ojalá pronto podamos cambiar esta Unión Europea para hacerla más democrática y consigamos que la AIREF pueda dedicarse a supervisar también el cumplimiento de objetivos fiscales que no pasen exclusivamente por la contención del gasto público vía recortes sociales, sino que pasen también por el aumento de ingresos, la lucha contra el fraude o el establecimiento de planes de crecimiento que nos saquen de la espiral austericida, para poder así aumentar el gasto correlativamente a un aumento en los ingresos. Que no se preocupe el señor Francisco de la Torre de Ciudadanos, que ese gasto iría correlativamente asociado a un aumento en los ingresos. Lo que sin duda es inadmisible, y ahí nos van a tener siempre de su lado, es que el mismo Gobierno que acepta la creación de la AIREF y que además propone a su presidente a posterior refrendo del Congreso, le impida el acceso a la información necesaria para llevar a cabo su labor. El presidente de la AIREF no puede acceder directamente a la información necesaria para fiscalizar la actuación del Gobierno. Y en este sentido, la irresponsabilidad del señor Montor es tal que la AIREF ha denunciado este comportamiento frente a la Audiencia Nacional. Y la Comisión Europea ha tenido que mediar pidiendo un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la AIREF para el acceso a la información. El Ministerio de Hacienda se hace trampas al solitario con la AIREF, dificultando el acceso a la información para poder llevar a cabo su trabajo, lo cual resulta inadmisible desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas. Desgraciadamente, en este país estamos acostumbrados a que el partido que está ahora mismo en el Gobierno en funciones sea el primero que se salte sus propias leyes, siendo los máximos exponentes del hecha la ley, hecha la trampa. A lo largo de 2015, la AIREF, ya entrando en materia, indicó la excesiva exigencia que supone el objetivo de déficit del 4,2% para 2015, señalando en particular la imposibilidad de conseguir los objetivos por parte de la Seguridad Social y las comunidades autónomas. Nosotros fuimos los primeros en cuestionar los objetivos de déficit impuestos por la Comisión Europea. Y nos sorprendía que el Gobierno de Rajoy los defendiera capa y espada. Ahora sabemos que el Gobierno de Rajoy estaba engañando otra vez a los ciudadanos. Los datos de la ejecución presupuestaria de 2015, que conocimos hace unos pocos días, confirman que tampoco este año el Gobierno de Rajoy va a cumplir el objetivo de déficit que estaba fijado en el 4,2% y que finalmente es del 5,2%, suponiendo un desvío del 1%, que son 10.000 millones de euros, un 1% del PIB. Estos datos también confirman que los objetivos de déficit para los próximos años no son realistas y, una vez más, el Gobierno se vuelve a hacer trampas al solitario y vuelve a engañar a la ciudadanía. La IREF señaló en uno de los informes de 2015 que las previsiones macroeconómicas del Gobierno podían ser consideradas probables tanto en el proyecto de actualización del programa de estabilidad para 2015-2018 como en las previsiones de presupuestos generales. Tal y como refleja en la memoria este informe, serían probables si se dieran unas condiciones monetarias y financieras muy favorables y un entorno exterior dinámico con un crecimiento mundial y de la Unión Europea elevados y una consolidación de la mejora de la relación real de intercambio de la economía española. Por lo que es lo mismo, sería un escenario asumible siempre y cuando se mantuvieran estas condiciones externas que son tan probables como que nieve en la playa de Almería. La primera pregunta que queríamos hacer al señor Escrivá es la siguiente. ¿Cómo puede la IREF, sin un acceso automático a la información del Ministerio, cómo puede ser que pueda saber que las previsiones del Gobierno son demasiado optimistas y que el propio Ministerio, con toda la información que tiene a su acceso, no sea capaz de saberlo a priori? ¿Quiere decir esto que el Gobierno ha mentido o que ha fallado técnicamente? Nuestra impresión es que la confección de los presupuestos de 2016, con esta confección de los presupuestos, el Gobierno colgó una valla electoral. Una valla electoral que nos va a costar a los españoles más de 10.000 millones de euros. Que esto, incluso para el Partido de los Sobrecostes, nos parece que es ir demasiado lejos. Un informe reciente de la Fundación de Cajas de Ahorro dice, en su último informe, de coyuntura que el incremento del gasto público durante 2015 ha superado todas las expectativas. ¿Cree el señor Escrivá que el Gobierno ha concentrado sus recortes durante los años 2011 y 2013, relajando la política fiscal precisamente en el año electoral? ¿Condiciona este incremento del gasto durante 2015 por el ciclo electoral, los recortes que vaya a haber durante 2016? ¿O lo que es lo mismo? ¿Ha condicionado la estrategia electoral del Partido Popular los recortes en España y la gestión de estos recortes? Los datos de ejecución de 2015 confirman, una vez más, que las previsiones del Gobierno para los próximos años no son realistas. Puede conllevar un recorte adicional de otros 10.000 millones de euros que la Comisión Europea ya está reclamando en esta revisión, en este nuevo plan de estabilidad. Nosotros creemos que solo hay una forma de salir de la actual espiral de déficit-recortes-déficit. Y esta es la combinación de una nueva política fiscal que aumente los ingresos acabando con la evasión y grabando a los que más tienen. Y, a la vez, renegociando la senda de reducción de déficit de la Unión Europea, no dejando de pagar. Lo de acuerdo del compañero Francisco, por si acaso. Esta semana estamos poniendo nombre propio a los antisistemas que utilizan sociedades offshore para aludir impuestos en España. La evasión fiscal nos cuesta 59.000 millones de euros al año y esta es cometida en un 75% por grandes empresas y grandes fortunas como las que aparecen en los papeles de Panamá. Si el Gobierno se tomara en serio la persecución del fraude fiscal equiparando la inspección a la media europea y aumentando las sanciones y los plazos de prescripción, podríamos financiar el déficit y nos sobrarían 40.000 millones de euros para inversión pública, para revertir los recortes y para aumentar el I+.D+, para situarlo a la media europea. Para, de esta manera, competir en calidad en lugar de en costes de trabajo y sumarnos a la senda del desarrollo y no a la subdesarrollo, que es por la que nos lleva el actual Gobierno en funciones. Obviamente, no se espera de este Gobierno, que es el que ampara a los antisistemas mediante amnistías fiscales y mano blanda con ellos y con su persecución. Además, como la IREF ha señalado en el informe sobre la Administración Pública del Estado para 2015-2018, una excesiva contracción del gasto puede ser un obstáculo al crecimiento de la demanda. No parece una casualidad que el mayor crecimiento se esté produciendo cuando la contención del gasto se ha relajado y cuando las políticas de austeridad son más limitadas. Otra pregunta para el señor Escrivá. La IREF, en el cumplimiento de su mandato, centra sus recomendaciones en la reducción del gasto. ¿Cree que es posible considerar la reducción del déficit desde una óptica de los ingresos, con reformas fiscales progresivas o moderando la velocidad de la reducción del déficit, por ejemplo? El ministro Montoro aprovechó su comparecencia para informar del incumplimiento del objetivo del déficit para atacar a las comunidades autónomas, acusándolas de ser responsables de este incumplimiento. Además, el señor Montoro apunta directamente a los gobiernos del cambio, cuando estos fueron constituidos en junio y en muchas comunidades autónomas gobernaban ellos anteriormente, haciendo además los presupuestos. Afortunadamente, mañana tenemos oportunidad de preguntarle por qué ha hecho esto y qué es lo que está haciendo el propio Gobierno para atacar este objetivo de déficit. En todo caso, los objetivos establecidos para la reducción del déficit son irreales y, así, la misma autoridad recomendó al Ministerio de Hacienda objetivos fiscales y diferenciados para aquellas comunidades autónomas que presenten mayores problemas financieros. En más de una ocasión, la IREF propuso que se fijaran objetivos de déficit diferenciados por comunidades autónomas, de manera que fuera posible la senda de convergencia al equilibrio presupuestario prevista para 2018. Parece que la intención del Gobierno es aplicar medidas coercitivas que hasta ahora no se habían utilizado y un mayor control sobre las comunidades autónomas, cuyo cumplimiento condicionará el acceso al fondo de liquidez autonómica, que es, como saben, la única posibilidad que tienen muchas comunidades para garantizar el pago de su deuda. Aquí es donde está la cuadratura del círculo para Montoro. Defiende el objetivo de déficit para quedar bien con Europa, baja los impuestos en año electoral para quedar bien con los ciudadanos, intentar convencerles de que voten a su partido y, luego, cuando cumple este objetivo, carga al muerto las autonomías, para utilizarlo como una excusa para aumentar la centralización. La gente no es tonta y ya se ha dado cuenta de su estrategia. El problema, creemos, no es que las comunidades autónomas sean irresponsables en la consecución de un determinado objetivo de déficit, sino que el propio objetivo de déficit no es realista y existe una infrafinanciación de las comunidades autónomas que les impide cumplirlo. Recordemos que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad principal en la gestión y en la provisión de los servicios públicos fundamentales y no pueden ahogarse con objetivos de déficit imposibles de cumplir sin seguir deteriorando más estos servicios, cerrando hospitales o colegios, como señalaba Mónica Oltra esta semana. Por último, en referencia a la Seguridad Social, en su informe, la AIREF es contundente sobre las expectativas demasiado optimistas por parte del Gobierno. Según el Presupuesto General del Estado de 2015, los ingresos por cotización habrían tenido que crecer al 6,8%. La realidad ha sido otra, tanto que las cotizaciones han crecido solo a un 1,3, es decir, 5,5 puntos menos que lo que habría previsto el Gobierno. Las medidas puestas en marcha por el Gobierno han tenido un efecto recaudatorio muy limitado y el principal problema está en la parte de los ingresos. La AIREF aquí se limita a contrastar que las previsiones del Gobierno estaban tremendamente infladas, aunque no explica por qué. Nosotros le vamos a explicar por qué. Sí, estoy ya terminando, señor presidente. Nosotros le explicamos por qué estas expectativas estaban infladas. Las reformas laborales y la consiguiente precarización laboral que ha supuesto una devaluación salarial sin parangón y el incremento galopante de la desigualdad. Es decir, que el Gobierno recoge lo que ha sembrado y este Gobierno, en su gestión antisocial, lo que ha sembrado es precariedad, hasta convertirla en uno de los principales problemas de nuestra economía. Quería preguntarle al señor Escrivá si considera que la precarización en el empleo ha tenido un efecto negativo sobre el déficit de la seguridad social. ¿Se podría decir que las actuaciones del Gobierno han provocado un incremento del déficit de la seguridad social y puesto en peligro la sostenibilidad? Para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social hay que derogar las reformas laborales y trabajar justo en el sentido contrario en el que he trabajado en el anterior Gobierno. Hacia un aumento de la capacidad de negociación, un incremento del SMI y un modelo del mercado laboral que garantice puestos de trabajo estables y dignos. La sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones depende del número de personas trabajando y el nivel de salarios existentes. Por lo tanto, con más de cuatro millones de personas paradas y el salario medio más bajo desde 2007 no se puede sostener la seguridad social. Y así lo está demostrando el PP, que ha vaciado a la mitad la hucha de las pensiones para sostener este sistema. Ya sabemos que a ustedes no les importa el sistema público. Ya sabemos que a ustedes no les importa el sistema público de pensiones, pero no estamos dispuestos a que acaben con él. Que están acabando con él de forma soterrada. Que se enteren todos los pensionistas que aún les votan. La única manera de defender las pensiones públicas es mediante políticas de demanda agregada que creen empleo de calidad, aumentando el salario mínimo e invirtiendo en innovación. Es decir, para que le vaya bien a la generación de mis padres y mis abuelos, le tiene que ir bien también a mi generación. Y por eso hace falta un cambio de política económica de 180 grados, que esperamos que el próximo Gobierno del cambio lo pueda dar. Muchas gracias, señor presidente.